Una excelente lucha en la cual hoy nos llevamos la victoria. Muy contento porque domingos atrás el hijo de Zumbido había ganado con marrullerías y con ayuda del referee ese gordo, botijón, que lo que debe de hacer es ponerse a correr. Hoy le demostré al hijo de Zumbido que si quiere jugar sucio en ese terreno, también yo soy. Y yo tengo todavía más trayectoria y más experiencia que él. Pues sí, soy muy contento, como lo mencionaba, que esta jornada que me acaban de brindar en la Arena López Mateo, muy contento entre grandes rivales y bueno, hoy demostramos que estamos hechos los exóticos, Pasión, Cristal y Yesi Ventura. Salimos con la victoria, muy contento por esta oportunidad y bueno, dispuestos a lo que venga. Ok, se lanzan un reto para la próxima semana, a lo que viene y como termine. Ah, como quieran, súper libre, como lo dije, por cabelleras, por lo que quieran. Aquí estamos los luchadores exóticos, principalmente tú, hijo de Zumbido, que te la has pasado o te has querido lucir según tú humillándome. Pero no importa, no, no te confíes porque soy de armas tomar y hoy te demostré que no iba a haber un tercer domingo que tú me fueras a ganar. Así que si quieres jugar sucio, sucio vas a jugar conmigo. Y señor Zumbido, usted no tenía vela en el entierro, pero ya que está aquí, también le atendemos su asunto. Y a seguir preparándome porque también voy a enfrentar los ante grandes luchadores, pero bueno, aquí voy a estar ayudando a Pasión Cristal. Muchas gracias. 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 Gracias.